Buenas tardes, estimado público, el Departamento de Ciencias del Comportamiento y el Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana agradecen su presencia esta tarde para el acto que vamos a desarrollar. El evento se denomina Pensamiento Venezolano Contemporáneo Psicólogos. Hemos venido trabajando una línea de eventos sobre el pensamiento venezolano contemporáneo. Hemos realizado internacionalistas, antropólogos, politólogos, economistas y hoy le toca el turno a los psicólogos. Les cedo la palabra a la profesora Elizabeth Cordido del Departamento de Ciencias del Comportamiento. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, mi nombre, como dice David Elizabeth Cordido, antes que todo, antes de iniciar, quiero hacer una aclaratoria que considero muy importante por aquello de ser lo que uno es, ¿no? Y en el afiche aparezco como doctora y mi grado máximo de instrucción es máster en psicología social. Soy psicóloga social, psicóloga educativa de la Universidad Central de Venezuela y máster en psicología social de la universidad, ¿no? Soy doctora. Eso fue un gazapo que se fue por allí. Bueno, yo me siento sumamente honrada de ser la moderadora de este espacio de reflexión sobre el aporte de psicólogos sociales venezolanos al pensamiento contemporáneo de nuestro país. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes, público presente virtual, a nuestros estudiantes y hago explícito mis agradecimientos a los cuatro ponentes, a los cuatro expositores que en la tarde de hoy nos van a acompañar. Considero, lo estuve analizando, que es importante contextualizar este espacio académico porque para los más jóvenes que están en la audiencia de hoy, la psicología como disciplina científica en Venezuela es bastante reciente. Es en el año 1946 cuando se empieza a dar esos primeros cursos de psicología en las aulas del Instituto Pedagógico de Caracas y se hace como estudio ya formal, ya como carrera en el año 1956 en la Facultad de Humanidades de la OCDE. Inicialmente con la creación de la sección de psicología y luego con la creación de la escuela de psicología. Hace ya 66 años, el año pasado celebramos los 65 años de la escuela de psicología de la UCB al lado de nuestro querido profesor Eduardo Santoro. Al año siguiente la escuela de psicología de la UCAP se inicia y en el 78 aparece la escuela de psicología de la Universidad Rafael Uribe. Entonces sí, realmente somos una disciplina bastante joven en este país. Actualmente hay 11 escuelas de psicología y nuestra casa de estudio de la UNIMED, la psicología se inicia en el 2004 por iniciativa de Elena Franklin de Martínez y María Carmen Lombao y para ese momento la profesora Mercedes Pulido de Briseño formaba parte del consejo superior que aprobó la escuela de psicología en la UNIMED. Bueno, vamos a la dinámica del día de hoy. Será la siguiente. Cada expositor tiene un tiempo de 15 minutos para hablar y al finalizar la última presentación, entonces daremos el espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir anotando o pueden ir escribiendo en la sesión abajo en la linea negra que dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir ubicando, diciendo el nombre de la persona que quiere que le conteste la pregunta que ustedes tengan bien hacer. Luego, vamos entonces a dar esa sesión y entramos de una en este momento a la temática. Esta tarde para mí es muy importante porque vamos a compartir, vamos a analizar, vamos a discutir la obra de cuatro profesionales de la psicología social de nuestro país que considero que es muy importante porque ellos con sus investigaciones, con sus posiciones críticas, éticas y muy analíticas frente al hacer tradicional de la psicología en esos momentos en Venezuela, de exportar o de tratar de aplicar modelos foráneos a lo que era la psicología en Venezuela en ese momento, construyeron, se revelaron y construyeron un saber científico que ha influido significativamente en este pensamiento venezolano, en este pensamiento contemporáneo de comprender al venezolano o la venezolana y que actualmente pautan claras líneas de trabajo en la psicología social y en la psicología social comunitaria en la academia venezolana. ¿Quiénes son ellas? Marisa Montero, quien por motivos de salud no nos va a acompañar en la tarde de hoy. Mercedes Pulido y Alejandro Moreno, quienes físicamente ya no están entre nosotros. Y Axel Capriles, que es el único y quien nos honra esta tarde con su presencia virtual desde España. Bienvenido a Axel también. Los cuatro psicólogos sociales que hemos nombrado nos han legado una producción muy importante, una producción intelectual muy importante en el campo de nuestra, de la psicología social, que es mi campo. Y que nos permite de alguna manera aproximarnos a esa complejidad, a esa manera de comprender el comportamiento del ser y el hacer del venezolano y la venezolana. Ese ser en relación con nosotros, constituido y constituyente de un proceso histórico dentro de un contexto histórico social y también ubicado como persona biopsicosocial en su entorno político, sociopolítico actual o durante los finales del siglo pasado, que es donde fue más proliferada la obra de Marisa y de Mercedes Pulido y el padre Moreno. Bueno, o sea, ellos están entre finales del siglo pasado y principios de este. Parece mentira decir siglo pasado y principios de este. Bien. Yo estoy consciente de que son muchos los profesionales de la psicología en Venezuela que han contribuido de manera significativa en todos los campos de aplicación de la psicología en Venezuela. Pero esta tarde solamente vamos a trabajar los que son los psicólogos sociales que han aportado en el pensamiento contemporáneo actual. Nuestra primera invitada es Marisa Montero, nuestra querida y admirada profesora Montero. Marisa, como la llamábamos siempre sus alumnos. Ahí pueden ver la foto de Marisa Montero. Creo que la mayoría de los profesionales de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, fuimos alumnos de Marisa. Hoy, su insignia y extraordinaria obra la va a presentar Maribel, Maribel Concalde, quien es una de sus discípulas más cercanas y destacadas. El título que Maribel le puso a su ponencia es Marisa Montero, su legado académico para la transformación social y política. Ese título nos refleja realmente esa imagen que tenemos, los que fuimos sus alumnos, en la imagen de la profesora estudiosa, investigadora, apasionada y comprometida con la transformación social y política del venezolano. Esa es mi imagen personalmente de Marisa Montero. Maribel es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en psicología y magíster en psicología social de la misma universidad. Actualmente, es directora, profesora e investigadora de la maestría en psicología comunitaria y profesora de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es docente invitada en varias universidades de América Latina, como la Universidad Autónoma de Yucatán de México, la Politécnica Salesiana de Ecuador, en Venezuela por la Metropolitana, por la Universidad Católica Andrés Bello y la Artura Michelén. Es miembro de diversas redes de psicología, como la Red de Formación de Psicología Comunitaria, la Sociedad Venezolana y Latinoamericana de Psicología Comunitaria, la Asociación de Psicología y la Asociación Venezolana de Psicología Social Adverso. Tiene muchas publicaciones en revistas científicas, también nacionales e internacionales, y es una conferencista y ponente de diversos eventos científicos. En Venezuela fue docente de la especialización de la Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica, de las maestrías del Desarrollo Humano y Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela, espacio que compartimos como profesora, y de la Licenciatura de Psicología de nuestra Universidad de Ida Metropolitana. Maribel fue jefa de nuestro Departamento de Ciencias del Comportamiento. Maribel, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, de verdad agradecer en primer lugar la invitación a este evento, además porque como es estar una vez más en casa, como decía Elizabeth, pues allí estuve en la universidad, desde los inicios que construimos como todo el espacio de Psicología Social, justamente con Elizabeth, así que muchísimas gracias por esto, y en segundo lugar, muchas gracias por la oportunidad de hablar de Marixa, pensar, o sea, como decía Elizabeth, pues ha sido tantas personas que hemos sido estudiantes de Marixa, en mi caso Marixa ha marcado como mi trayectoria profesional desde el pregrado, haciéndome, digamos, conocer cosas nuevas, digamos, entrar como en disciplinas novedosas para nosotros en su momento, y luego además tuve la oportunidad de, una vez egresada, pues seguir trabajando con Marixa, acompañarla en diversos proyectos, y realmente para mí es un honor entonces hablar de Marixa, porque para mí es, la palabra que mejor la define es una, es que ha sido mi maestra, desde esa dimensión de lo que implica un maestro, que no es lo mismo que ser un profesor. Voy a plantear además quién es Marixa, poder plantear su recorrido en 15 minutos, pues como que también nos queda corto, así que voy a dar solo como acá está mucha información puesta, que además solo voy a hacer como una reseña, ciertos elementos para quedarme como luego con cuáles son los aspectos que me parecen más importantes del trabajo de Marixa, ¿no? Marixa es psicóloga de la Universidad Central, además luego hizo su magíster en la Simón Bolívar, y luego se doctoró en Sociología en París, y eso nos da cuenta entonces ya como de toda la trayectoria que Marixa fue tejiendo en el ámbito de la psicología social, de hecho como docente de la Universidad Central, también inicia en la Escuela de Sociología, después va a la Escuela de Psicología, Marixa además estuvo como, no solo como docente, sino también en distintos cargos de dirección, de coordinación dentro de la misma Universidad Central, en la Universidad Católica, también ha tenido como representación en distintas sociedades internacionales, en la Sociedad Interamericana de Psicología, por ejemplo, y en la Asociación Internacional de Psicología Política, en ambas desarrollando cargos de vicepresidencia y presidencia, lo cual da cuenta un poco también de este carácter de internacionalización de Marixa, que es importante cómo pudo conjugar durante todo este tiempo él estar siempre apegada a la Universidad Central de Venezuela, apoyando las otras iniciativas de otras universidades en el país, pero además siempre también generando nuevos campos a nivel internacional en distintos continentes y eso marca un elemento bien trascendente de Marixa, además la cantidad de publicaciones que, digamos, son más de 250 publicaciones las que ha tenido Marixa, además la cantidad de conferencias que ha desarrollado en distintos países del mundo, y las investigaciones que tuvo a su cargo, pero creo que todo esto además la coloca y la define tal vez como una de las investigadoras en el área de psicología social más comprometidas en el campo de lo que tiene que ver la transformación y liberación de lo que es América Latina y allí vamos a ver justo en esta trayectoria que ella ha tenido. También fue, Marixa ha recibido cantidad de reconocimientos también en el país y fuera del país y creo que siempre me parece importante resaltar esta figura, ¿no? Adentro y afuera, adentro y afuera. Creo que para Marixa siempre esta imagen de ser la académica venezolana que podía estar en otros espacios, creo que eso marca un elemento importante porque siempre ha sido vista como esto, ¿no? Como una académica venezolana y ha llevado como en alto entonces nuestro nombre, ¿no? Como país. En cuanto a lo que ha sido el cómo Marixa se ha posicionado, digamos, hay algunos, quise resaltar como desde el punto de vista de investigación, algunos temas que estaban directamente vinculados con el ser venezolano y ser venezolana y allí, digamos, desde los, en sus inicios como investigadora, la década de los ochenta, noventa, como decía Elizabeth, con estos primeros trabajos que hicieron, que se hizo desde el Departamento de Psicología Social de la UCB, Marixa junto a otros colegas como José Miguel Salazar, comenzaron a desarrollar toda una línea de lo que tenía que ver como la identidad del venezolano en ese momento, también muy marcado por lo que eran nuestras raíces de, digamos, de las migraciones, la portuguesa, la italiana y venezolana y española particularmente, ¿no? Ellos desarrollaron muchas investigaciones en torno a ello y, digamos, un poco allí recogieron como un poco cuál era el perfil de la identidad que podíamos tener los venezolanos, los cuales siempre estaba un poco, creo que, marcado con este imaginario de que el afuera, de alguna manera, también siempre tenía como, digamos, cosas más positivas, ¿no? Había algunos elementos de los que ellos encontraron en estos estudios y creo que, digamos, todas estas investigaciones que se fueron desarrollando fueron generando en Marisa esta necesidad también de ir más allá de la investigación y aportar también a lo que era la realidad social, ¿no? Y allí creo, recuerdo muy bien cuando era su estudiante que, como ella nos comentaba, que en los inicios ellos hacían estudios maravillosos que plasmaban muchas cosas de la realidad y que en un momento dado en el departamento, junto con sus compañeros de psicología social, se preguntaron qué estamos haciendo por el país, ¿no? Estamos, hacemos radiografías muy importantes, pero finalmente estamos haciendo algo y comenzó esta línea de cuestionamiento, ¿no? Desde, digamos, a partir de esto y comenzaron a abrir nuevas líneas y investigaciones de otro tipo dentro de la universidad y en la que muchos estudiantes entonces fueron como, fuimos como incursionando en otras, incluso en otras metodologías que en esos momentos tal vez no eran las más aceptadas dentro del departamento, ¿no? Pero fueron como calando el espacio, ¿no? Y otra de las líneas de investigación en la que Marisa se dedicó durante mucho tiempo fue a todo lo que es el análisis de discurso dentro de su línea de psicología política y, digamos, dedicó más de una década al estudio del análisis del discurso de Hugo Chávez y allí como todo lo que implicaba, además, lo que implicó el imaginario que representó Chávez en su momento para el pensamiento venezolano, todo lo que además implicó luego la muerte de Chávez y, digamos, siempre fue también un, digamos, esto lo desarrolló desde la perspectiva del análisis del discurso pero también quienes estuvimos cerca de Marisa sabíamos que también habían como muchos elementos puestos allí de preocupación en torno a todas las cosas que se podían estar evidenciando desde los significados que podíamos estar otorgando a ellos. Esta necesidad de aportar a la realidad social a la que me refería hace un momento esta gran preocupación hace que Marisa entonces comienza a desarrollar toda la línea de la psicología comunitaria y la psicología política. Realmente fueron sus dos áreas de, han sido sus dos áreas de desempeño las cuales además tienen mucha vinculación, ambas parten de entender como todos los procesos de desigualdad en América Latina y eso también ha sido acompañado por sus, digamos, todas sus aportaciones a la psicología crítica la psicología de la liberación y, digamos, siempre en Marisa ha habido en su producción académica y en su praxis profesional una integración de todos estos elementos, ¿no? Y justamente creo en este momento hablar de psicología comunitaria a nivel mundial implica reconocer a Marisa Montero como una de las pioneras de la psicología comunitaria, ¿no? Entonces creo que allí hay un tema que nos deja como un aspecto bien importante pero además no era una producción que se generó, digamos, desde investigaciones que solo que recogían como información sino que Marisa hizo toda una práctica, toda una praxis de desarrollo comunitario con muchas comunidades en Caracas y desde allí todo lo que yo rescataría como lo más interesante es cómo la psicología comunitaria ha sido una, digamos, disciplina construida desde esa praxis, desde la reflexión que se iba generando con las comunidades y cómo además esas reflexiones iban nutriendo su trabajo y muchos de, digamos, de sus estudiantes pues la acompañamos a estos procesos en Petare, en Antímano y desde allí íbamos como generando como todos estos procesos que Marisa iba trabajando los temas que coinciden para ambas disciplinas para lo que era la psicología comunitaria, la psicología política la importancia de fortalecer la sociedad civil de aportar a la transformación social de mantener una perspectiva crítica de entender los procesos de ideología de concientización de identidad y digamos que uno de los elementos que tal vez más ha enfatizado entonces Marisa es justamente las capacidades los recursos y las potencialidades del venezolano, de la venezolana para llevar a cabo los procesos de organización comunitaria entonces creo que de aquellos estudios iniciales donde había una idea como de investigación donde se recogía más como que las personas manifestaban elementos más negativos de lo que podría ser nuestra identidad creo a través de la psicología comunitaria al menos desde mi perspectiva en lo que están en los escritos se recoge todo lo contrario se recoge como todas las capacidades y fortalezas de las comunidades de sobreponerse a la adversidad y proponer nuevas formas de vida y de que hacer dentro de las propias comunidades como nuestro tiempo es corto un poco he rescatado como entonces como algunos elementos que justamente hacen como que desde mi punto de vista marcan lo que ha sido el aporte de Marisa Montero a nuestra realidad esta idea de como decía en este momento de poder trabajar otros aspectos que tengan que ver además con digamos con todo lo que podemos aportar los venezolanos y venezolanas para la construcción de nuestra propia realidad y que además se ha convertido en digamos es una imagen que se proyecta hacia afuera y que incluso en toda la cantidad de textos que tiene Marisa por ejemplo están los ejemplos de las situaciones en Venezuela y creo que eso también le da el marco de decir hay una construcción de elementos teóricos paradigmáticos respecto de la del ámbito disciplinar pero que también está abonado y pensado desde la realidad de de América Latina y desde la realidad además venezolana y también quiero rescatar como en este espacio que detrás de esta de esta académica que es una tal vez una imagen que tenemos de Marixa como alguien que ha sido importante que ha llevado como la digamos que tiene un lugar en distintas en distintas partes en todos los continentes también hay una profesional y una persona que me parece que es como importante de resaltar y que creo que es una de las cosas más significativas a la hora de dejar un legado porque no se trata solo en dejar escritos para que las personas puedan continuar trabajando con esos conocimientos sino también lo que ha desarrollado a partir de este gran compromiso social de este entender y acompañar a las personas de las de las comunidades y poder digamos transmitir esto y creo que como digamos como su estudiante como alguien que se ha formado con ella creo que tal vez eso era lo más importante para nosotros eso que dicen de predicar con el ejemplo de estar allí digamos de caminar tantos tantos barrios populares de Caracas de acompañar a las personas para hacer construcción de conocimiento de manera conjunta creo que allí hay como un tema bien bien significativo importante además de que digamos Marisa también ha tenido una característica y es desarrollar un conocimiento de manera colaborativa tiene muchas publicaciones con otras con otras personas con personas que hemos sido sus estudiantes pero también con personas del extranjero de otros contextos y esta posibilidad de construir de manera colaborativa también da cuenta de una diferencia dentro de lo que puede ser este desarrollo este compromiso que apunta hacia la mirada crítica y hacia el trabajo colaborativo y yo resumiría en todo caso que este legado entonces está en estos hechos concretos de haber desarrollado aportes teóricos haber dado una fundamentación para la construcción de la disciplina pero hacerlo desde una mirada conjunta colectiva donde yo definiría que el pensamiento de Marixa ha estado digamos ha sido es un pensamiento vinculado a la acción y donde lo ético y lo político así como lo desarrolla en su paradigma de la psicología comunitaria la transversalizó a ella como persona y como profesional en su quehacer muchas gracias gracias un millón de gracias considero que excelente la presentación de lo que es Marixa Montero y de su aporte a la investigación a la teoría para transformar yo siempre tengo presente en mi práctica docente como profesora de psicología comunitaria como profesora de psicología social las preguntas de Marixa ella era muy clara cuando trabajaba que ella nos hacía las preguntas éticas y políticas que decía tienen siempre que tener presente para qué y para quién trabajan ustedes a favor de quién ponen ustedes el servicio del conocimiento de esa psicología que están haciendo creo que su aporte el aporte de Marixa en la psicología comunitaria como espacio para la transformación de comunidad fue invaluable utilizando la investigación acción participativa desde la dignidad desde la mirada del trabajo con el otro y no desde esa mirada tan marcada en muchos los psicólogos que es trabajar para el otro sin tener en cuenta ese con la comunidad desde la dignidad y al respecto muchísimas gracias vamos ahora con nuestra segunda invitada es Mercedes Pulido de Briceño la irreverente imprescindible así fue el título que Ángel Oropesa le puso a su ponencia y creo que también cada título indudablemente refleja lo que esas personas fueron y marcaron las huellas que nos han dejado a los que tuvimos la posibilidad de tener contactos con ellos ¿no? Mercedes como profesora como política como mujer fue extraordinaria con grandes valores muy vehemente con un prodigioso desempeño en la academia en los medios de comunicación muy vehemente muy ella transmitía cuando hablaba ese gran sentido de la justicia y la defensa de los derechos de la mujer de la familia venezolana de la libertad siempre estuvo presente para hacer el cambio que tenía que hacerse desde ya la legalidad desde la mirada de las leyes venezolanas y de allí esa ese interés de Mercedes por la política ¿no? que creo que fue clave para muchas personas en su momento la criticaron muchísimo pero yo siempre la admiré la admiré por su por su compromiso con la mujer venezolana bueno entonces tenemos en la tarde de hoy a su compañero y su amigo compañero de trabajo psicólogo social de la UCAP el profesor Ángel Europeza ya lo dije psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en la Universidad de Pittsburgh y doctorado en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar Ángel es también profesor este titular de la Universidad Simón Bolívar en el doctorado de ciencias políticas y en el doctorado de ciencias sociales también es profesor titular de la Universidad Católica en la cual se desempeña como jefe de la cátedra de psicología social en la escuela de psicología así como en el doctorado de psicología de esta universidad entre muchas y variadas actividades profesionales de Ángel él ejerció también funciones como jefe del departamento de ciencias económicas y políticas de la Universidad Simón Bolívar y coordinador del área del sistema político venezolano del doctorado de ciencias políticas de la Simón Bolívar bueno Ángel es asesor en varias empresas ha sido asesor por mucho tiempo en empresas transnacionales y nacionales cuenta con 40 o más publicaciones de libros y revistas científicas a nivel internacional y es un gran colaborador de la prensa nacional yo les recomiendo su columna en el periódico del nacional es un hombre también controversial yo me atrevo a decir que Ángel también es un psicólogo social irreverente imprescindible ya lo escucharán Ángel deseo la palabra bien gracias Elizabeth por la tan amable presentación y gracias por supuesto a la Universidad Metropolitana por el honor de considerar que uno puede ser útil en un evento tan importante como este antes de hablar de Mercedes que no resisto la tentación después de oír a Maribel a pesar que fue una excelente presentación Maribel se quedó corta hay cosas que yo me encantaría oír anécdotas de Maritza pero para que tengan ustedes sobre todo los muchachos más jóvenes la densidad y Maribel sabe por supuesto de eso mejor que nadie de lo que era digamos intelectualmente Maritza los libros de Maritza no le cabían en la casa y Maritza tuvo que alquilar una casa ni siquiera un apartamento sino una casa en colinas de Bellomonte en la avenida de Cabrimare y adivía por allí para poder mudar los libros entonces es de la única persona que yo conozco que tiene una casa de habitación y una casa de lectura y trabajo porque no es la que había los libros de su casa solamente para añadir un granito de arena a la excelente reseña que hizo Maribel de Maritza me toca hablar de alguien por supuesto muy cercano en mi afecto muy cercano en mi admiración sobre todo que es Mercedes Pulido de Briceño aunque extrañamente ella trabajó mucho para que las mujeres no tuvieran que llamarse de nadie pero ella misma se llamaba Mercedes Pulido de Briceño y cuando digo que es la irreverente imprescindible es porque ella murió hace cinco años antes de tiempo por supuesto y una de las cosas que salieron en las reseñas de la prensa y salieron en las cosas que se refirieron a ella la palabra irreverente y la palabra imprescindible se repitieron mucho no es ningún invento mío sino un poco recoger lo que se dijo mucho de ella si hubiera que hablar rápidamente de Mercedes muy rápido ya hacía referencia Maribel a la importancia de la internacionalización de Maritza Montero bueno en esa misma línea está Mercedes Pulido o sea muy universal ahora veremos algunos ejemplos que significa la universalidad de Mercedes y más brillante como mujer de toda la historia venezolana ciertamente que de las cosas que se han dicho de Mercedes es que fue una mujer visionaria una persona visionaria adelantada a su tiempo y como muy bien decía también Elizabeth una de sus luchas más más sentidas fue hacer verdad la inclusión la igualdad de derechos y la oportunidad para todos esa era como su gran bandera o sea ella su vida si tuviera que sintetizarse cosa que es difícil habría que mencionar esta vocación este apostolado por la igualdad por la inclusión de derechos un ejemplo de eso ella fue una cosa que los muchachos por supuesto no conocen en esta historia venezolana que se ha redibujado en el año 1982 hubo una famosa reforma del código civil venezolano encabezado esa reforma por Mercedes Pulido no da tiempo de mencionar las anécdotas de las luchas que tuvo Mercedes contra la que ella mencionaba como el machismo político imperante en esa época hay cosas incluso no se pueden contar porque mucha de esa gente que está todavía viva y en funciones a relativo poder pero el machismo venezolano pues tuvo una 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 gladiadora en frente que fue Mercedes entre las cosas que la gente recuerda de ese código civil fue eliminar una cosa que se llamaba el hijo natural cuando un matrimonio matrimonio entonces no tenía los mismos derechos que los niños nacidos en el matrimonio y se le llamaba hijo natural para diferenciarlo del hijo legítimo que era el hijo nacido en el matrimonio el hijo natural tenía muchos problemas a veces incluso en la fuerza armada no se aceptaba el hijo natural para poder ingresar allí en algunos seminarios si querías estudiar para cura ese hijo natural no te lo permitía había una discriminación grande pues Mercedes elimina eso de hijo natural de hecho los muchachos que estaban fuera del matrimonio pues pasan a tener en su cédula los dos apellidos de la mamá esto de obligar que antes era obligatorio que las mujeres cuando se casaban entonces eran fulana fulana de alguien en vez de ser ¿por qué no es al revés? porque en vez de ser no sé Mercedes Pulido de Bliseño pues entonces no sé Axel de April de Ramírez porque no puede ser igual y eliminó la obligatoriedad de que hubiera el de lo mencionó solamente por esto que hablábamos de visionaria adelantada a su tiempo una cosa que la gente no sabe mucho fue cofundadora del sistema de orquestas juveniles por supuesto que hablar de esto es muy tentador no es verdad que el sistema de orquestas juveniles es de antier no es verdad que es producto de ninguna revolución reciente que ha ocurrido en Venezuela el sistema de orquestas juveniles tiene bastante tiempo hoy en el gobierno final del gobierno de Caldera y de Pérez entonces una de las fundadoras junto con el maestro Abreu fue Mercedes Pulido fue la creadora de una cosa que desapareció el actual gobierno que el sistema de hogares de unidad horaria Mercedes decía tenemos que procurar que pudiera encargarse de eso disculpe podría usted por favor apagar la cámara para que se pueda escuchar mejor porque creo que su conexión va ahí bien si por favor ya apago la cámara gracias profesor muy amable pero creo que para apagar la cámara tengo que disculpen un segundo tengo que parar aquí perdón ok perfecto perfecto este sistema de hogares de cuidado diario lo que permitía era que se identificaban en los barrios venezolanos mujeres con cierta formación se les daba una formación especial el hogar se le refaccionaba se le daba una cantidad de acomodos a la casa se le daban alimentos juguetes libros y esa casa era la casa donde se recibían los niños de las madres que trabajaban y estaban allí todo el día entonces eran madres cuidadoras sistema de hogares de cuidado diario una cosa que fue copiada en muchos países del mundo que veían con admiración cómo se había creado en Venezuela y se había fundado en Venezuela la siguiente no me sale estoy queriendo pasar la lámina pero no tengo un problema que la lámina se quedó congelada disculpen por alguna razón la lámina Ángel ¿quieres que Zuli te ayude en este momento a pasar las láminas? ella tiene ella tiene la presentación ella tiene la presentación Zuli ¿puedes ayudar al profesor Oropesa? por favor porque algo pasa aquí que no quiere pasar la lámina muy bien profesor deje de compartir y ya comparto yo ¿está bien? espere un momento gracias Zuli disculpen los demás por favor no esos son gajes del oficio virtual no te angusties estamos acostumbrados siempre no además de hacer estas cosas virtuales en el país que tiene el menor ancho de banda del hemisferio pues siempre es complicado es complicado pero lo logramos lo hacemos ahí está gracias Zuli vamos para la tercera la siguiente y la siguiente ok muy rápido para terminar esta parte no no la anterior disculpe Zuli por favor la anterior muy rápido hablando de una obra que es difícil sintetizar Mercedes fue senadora de la república antes había un congreso con dos cámaras en el senado y diputados ella fue senadora en el periodo del 89 al 94 fue ministra dos veces fue la primera ministra para la participación de la mujer en el desarrollo en el año 79 hasta el 84 eso no existía en Venezuela luego fue la ministra de la familia el 94 el 96 una cosa que la gente no sabe Mercedes es la mujer no la venezolana ni siquiera la latinoamericana la mujer que alcanzaba el cargo más alto en la ONU ella fue subsecretaria general adjunta de la ONU el año 85 el año 89 de hecho mucha gente decía que ella era candidata a asumir la secretaria general de la ONU pero decidió regresarse a Venezuela porque decía que la lucha era aquí y no allá en Washington fue presidenta de la junta directiva de UNICEF durante dos años fue directora de la revista SIC una revista mucha gente conoce de mucha fama muy enjuntiosa desde el año 96 y en la 2002 mencionaba a Elizabeth fue parte del consejo superior de la metropolitana del consejo fundacional de la católica del consejo superior de la belleza es parte de las cosas que uno tiene que recordar de Mercedes la siguiente por favor en cuanto a psicólogo en Mercedes es psicólogo se graduó de psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma Iberoamericana de México hizo un posgrado de psicología social en París luego hizo otro posgrado en planificación y cambio social en Chicago de hecho tiene un doctorado honoris causa en la Universidad de Estados Unidos y fue durante mucho tiempo profesora de psicología social de la católica de la central y de la cinema bolívar de hecho fue mi jefa yo heredé tengo el honor de haber heredado la jefatura de cátedra de manos en Mercedes fue cofundadora de ABEPSO ABEPSO es una de las revistas científicas más conocidas en Venezuela ABEPSO es la asociación venezolana de psicología social fundadora de la revista y dentro de la psicología su área principal de interés era la relación entre la psicología y las políticas públicas la psicología y los derechos humanos y la psicología y la democracia vamos muy rápido a hablar sobre eso unos minutos que nos quedan la siguiente por favor ya hacía referencia Maribel o sea que esto que voy a mencionar Maribel me hizo el favor de explicarlo con más detalle así que lo voy a pasar corto ¿cuál es el momento histórico en el que surgen Maritza Montero Mercedes Pulido? pues a partir de la década del 70 del siglo pasado pues hay una especie de transición en lo que es la definición de psicología social hacia la problemática a la cual dirigir el estudio y qué tenía que hacer la psicología social no solamente qué estudiaba sino sobre todo para qué servía entonces es una etapa la década de los 70 comienzo de los 80 de mucha búsqueda de autodefinición de cómo se adecuaba la psicología social a realidades sociales concretas y es una etapa que lo que la caracteriza es empiezan a formularse problemas que no son los problemas típicos que se heredan de Europa que se heredan de Estados Unidos sino que responden a características y necesidades reales de la población latinoamericana era lo que pasa aquí vamos a ver la siguiente para ver o terminar con la idea la siguiente por favor de hecho y también lo mencionaba Maribel dale completo por favor creo que no se ovió bien aparecen como tres grandes contribuciones de la psicología social latinoamericana a la psicología social mundial que son la psicología social comunitaria la psicología social crítica y la psicología social de la liberación y se reconoce generalmente como representante máximo de la primera por supuesto a Marita Montero como representante máximo de la tercera a gente como Ignacio Martín Baró pero de la segunda a Mercedes Puli o sea la psicología social crítica lo que aparece en pantalla en el fondo es una reflexión teórica reflexiva crítica cuyo propósito es constantemente revisar y cuestionar de manera sistemática los acertos los hallazgos de la psicología dominante la psicología mundial y buscar formas alternativas de teoría y de práctica psicológica eso es la psicología crítica como un gran paraguas de hecho la frase que está al final no es mía es de Maritza Montero textual lo que decía Maritza era psicología comunitaria psicología crítica o carácter crítico de la psicología y psicología de la liberación u orientación liberadora pueden considerarse como tres expresiones de una misma conciencia la conciencia de la necesidad de responder de manera efectiva ilegítima a las necesidades de sociedades cuyo destino histórico debe trascender la pobreza la sumisión y la ignorancia estas tres aportes son como una respuesta neoparadigmática de la disciplina desde América Latina para el mundo la siguiente por favor vamos a adelantarnos porque perdimos unos minutos con el problema técnico en la última etapa de Mercedes uno tiene que decir que su aporte a Venezuela ciertamente que no se limitó a la psicología fue en la práctica una militante del diálogo de la construcción de acuerdos políticos Mercedes tenía una famosa tertulia todos los sábados a las cuatro de la tarde por allí pasaba la intelectualidad más brillante de Venezuela allí pues yo tuve el honor de compartir con gente como Alejandro Moreno como Rana J. Velázquez como Luis Ugalde como Arturo Sosa como Marítez Aguirre como Teodoro Petkov gente que se daba cita en la casa de Mercedes todos los sábados de la tarde a buscar construcción de acuerdos políticos y tratar de discernir lo que estaba pasando en el país y al final sus últimos años su preocupación principal tal como está en pantalla era como lamentablemente se estaban conjugando algunos elementos de dominación política desde el poder para reforzar algunos elementos de nuestra cultura política y de nuestra psicología social que propicen la sumisión explico esto muy rápido porque se me acaba el tiempo la siguiente lámina una de las cosas que trabajamos Mercedes y yo al final y que estuvimos haciendo cosas juntas lamentablemente pues se nos fue antes de tiempo decíamos bueno había en nuestra cultura política que es una cultura política muy muy rica muy compleja muy enredada había elementos a favor y elementos en contra de la democracia o de la sumisión en ese continuo que va desde libertad y democracia hasta sometimiento y sumisión pues había cosas que en nuestra cultura política que tributaban a favor de una y de otra por ejemplo el venezolano tiene un elevadísimo concepto de la libertad una marcada preocupación por la justicia y la igualdad no se le puede quitar suele siempre dar un apoyo difuso a todo lo que son las estrategias consensuales siempre busca que los conflictos se resuelvan de manera conversada hay un altísimo apoyo normativo a la idea de democracia como el mejor sistema posible todo eso tributa a favor de una sociedad más democrática más libertaria pero también hay en nuestra cultura política algunas cosas que no ayudan mucho como por ejemplo la confusión entre igualdad con igualitarismo igualdad es una virtud ciudadana donde tú no puedes ponerle la pata encima a nadie igualitarismo es una perversión social igualitarismo es que pretender que no hay diferencias entre la gente entonces una una anulación perversa de las diferencias normales entre las personas esta hipertrofia de la democracia como condición en vez de como método tendencia al paternalismo una desproporcionalísima relación entre derechos y deberes la constitución del del dos del noventa y nueve es un ejemplo de eso busca los capítulos de derechos son ciento treinta derechos y cuando busca los deberes son seis esta prevalencia la causalidad externa los altos niveles de desconfianza una de las cosas que estudiamos con Mercedes es en el venezolano está todo esto o sea estas cosas están todas al final tú tienes que reforzar las que tributan a favor de la democracia y la libertad y tratar de no reforzar las que no entonces había un sistema político donde queremos diarnos para eso que parecía estar diseñado para reforzar los segundos los que están a mano derecha de la lámina de ustedes a propósito y para tratar de no reforzar de extinguir estos elementos de la cultura política de la izquierda la siguiente por favor lo cierto es que ya para terminar por eso decimos que cuando hablamos de Mercedes la palabra irreverente la palabra iconoclasta siempre surge una militante insigne de la lucha por la igualdad de los derechos pero además un ejemplo de ejercicio del poder ejercicio del conocimiento como como compromiso con el país alguien que asumía el ejercicio porque además lo hizo asumió altísimos cargos académicos pero altísimos cargos políticos nacionales e internacionales pero entendió siempre ese concepto de la política el conocimiento al servicio del país no exagero cuando comparto con mucha gente al decir que los venezolanos de esta época y la psicología en general sobre todo la psicología social pues le estaremos a Mercedes pues eternamente agradecidos gracias Elizabeth gracias Ángel gracias Ángel Oropesa qué orgullo de profesionales de la psicología social venezolana tenemos en verdad ha sido las dos ponencias extraordinarias venezolanas psicólogas sociales que se comprometieron por nuestro país como venezolana como mujer venezolana honro el trabajo político de Mercedes Pulido y considero que gracias a esa lucha frontal a ese verbo inteligente que lo tenía y fuertemente argumentado como psicóloga crítica creo que incidió en la resignificación legal y social de la mujer y de la familia venezolana como uno de sus grandes logros muchas gracias Ángel ahora vamos a nuestro tercer invitado es un español también muy vehemente uno lo oía hablar y sentía la pasión del padre Moreno muy comprometido y amante de Venezuela yo creo que él fue mucho más venezolano que muchos de nosotros él asumió Venezuela como su país sus estudios para mí en esa inmersión profunda de la subjetividad de nuestra población popular nos aproxima muchísimo a la comprensión de ese sector y a lo que a mí me encanta la frase que siempre le como digamos comprado Alejandro es a su mundo de vida de esta población para escuchar sobre la vida y el trabajo de Alejandro contamos hoy con la presencia de la doctora Milla Pérez quien es doctora en ciencias sociales ella su carrera de origen es trabajadora social y hoy en día es doctora en ciencias sociales profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y es directora de investigación del centro de investigaciones populares creado por el padre Moreno que nos decía hoy que tenía más o menos como unos 30 años de fundado para este julio creo que cumplen años nos comentaba Mirna es escritora articulista investigadora y es muy cercana al padre Alejandro Moreno Mirna te cedo la palabra de tu conferencia apertura y desafío de la alteridad del venezolano un concepto que venimos trabajando mucho en clase una mirada desde Alejandro Moreno a partir de la psicología comunitaria gracias Mirna tienes la palabra muchas gracias profesora Elizabeth bueno gracias a todos y muchas gracias por la invitación a participar de este foro tan importante con personas tan cercanas tan queridas y de mucha importancia para el pensamiento venezolano no solamente en el área de la psicología que por supuesto lo es sino en las distintas áreas como ustedes mismos lo han señalado la verdad es que queda uno sin palabras cuando escucha cuando escuchamos hablar de cada uno de ellos ¿no? tanto de de Mercedes fue una persona también muy querida y muy cercana yo creo que lo lo imprescindible y lo irreverente de de nuestra amiga Mercedes Pulido también es una una característica ¿no? de Alejandro queríamos decir que por allí también iría su su definición bueno Alejandro por supuesto fue español español de origen pero venezolano por opción por afectividad por vocación y bueno él vivió su vida con esa gran pasión que lo caracterizaba y lo condujo precisamente a un camino de convención del venezolano popular ustedes saben Alejandro fue sacerdote salesiano por tanto en su formación académica como sacerdote tuvo pues se formó como filósofo como teólogo entonces por allí viene digamos el impulso ético de comprender siempre al otro al distinto y el mundo popular desde su propia experiencia se le presentó como un lugar humano completamente distinto al lugar humano del cual él partía entonces eso es una parte interesante aparte de su formación como sacerdote fue psicólogo de formación en su licenciatura hizo una especialidad en psicología educativa posteriormente su maestría la hizo en filosofía en la universidad Simón Bolívar la especialidad en psicología educativa la hizo en la Complutense y cierra digamos su proceso de formación académica como doctor en ciencias sociales digamos su su legado su obra es muy vasta tiene una cantidad importante de artículos publicados en este momento están preparadas sus obras completas 12 tomos que todavía están en imprenta salió el primero uno de ellos por supuesto dedicado a la psicología porque a la psicología comunitaria fundamentalmente porque en esa área él trabajó mucho y tuvo un énfasis muy importante una mirada desde el maestro misla se te fue el audio y salió de su profesora salió de su comunicarme con ella hay que esperar un momento a ver si puede entrar en tres pero no sé qué puedo que dé aló se escucha ahora si te estamos escuchando ya ingresaste nuevamente ajá y pregunto en qué punto habíamos quedado ya habías visto la primera bueno espérate este se volvió a ir ajá ok perfecto ok perfecto bueno gracias este bueno disculpen ustedes saben cómo estamos con la conexión bueno una mirada desde el maestro es una tarea comprometedora y desafiante la que nos toca a los discípulos cuando nos hacemos el propósito de presentar interpretar descifrar la vida de alguien con quien compartimos respetamos convivimos y le estimamos como maestro bueno fue un maestro de la convivencia comprendió a fondo la entendió la vivió la vivió al punto que se implicó y se hizo uno de nosotros ¿no? logró vivir en la heterotopía del mundo de vida popular venezolano comprendiendo el centro desde el cual se produce todo significado en este sentido su interpretación aguda nos presentó este hallazgo fundamental dicho por el mismo la vida real es no vida de individuo sino vida convivida la convivencialidad es intrínseca así pues el venezolano viviente en madre sólo es comprensible como relación viviente tomo su palabra porque creo que la dice de una manera muy llana directa compleja profunda no se trata de la relación como constructo sino como práctica que constituye a la persona la hace la define tanto que desde la relación afectiva Moreno encuentra el venezolano popular se define antropológicamente como homo convivales lo dice de la siguiente manera a seguir la costumbre de los antropólogos y cito el homo venetolaniensis lo defino como homo convivales en el término convivales quiero que resuene todas las connotaciones del latino convivium del platónico symposium del catellano banquete y del venezolano sancocho dicho pues en términos más vernáculos viviente en madre solo es homo convivales el venezolano popular pues es un convive desde allí arranca digamos uno de los primeros hallazgos de Alejandro que van a definir toda la la producción de aquí en adelante este encuentro vital con la persona y su realidad es uno de los grandes aportes de Alejandro Moreno logra meterse en la fibra vivencial más profunda donde se produce la vida y mundo este enlace que le permite pensar y vivir desde la no intervención el gran desafío para una disciplina como la psicología la heterotopía se abre en sus enormes posibilidades pensar desde la diversidad desde el otro lugar desde la externalidad Moreno se hizo venezolano optó por esta realidad su vida se centró en la heterotopía de un lugar moderno del que se desplazó y llegó al popular para entenderlo desde él y para comprenderlo desde dentro el encuentro y reconocimiento de la otredad lo condujo a replantearse la razón desde la cual fue formulado y en la que vivió pasó de la inserción a la implicación para llegar a la implicancia y aquí hay un concepto importante que creo que para los estudiantes puede ser interesante y traigo parte de su pensamiento para que sirva de motor que mueva la búsqueda también de los estudiantes definida nuestra investigación como investigación convivida a partir de la implicancia en un mundo de vida los investigadores no pretenden ninguna objetividad en el sentido clásico del término ya desconstruido además por la crítica epistemológica actual sino una fidelidad a la vida que vivimos así objetividad y subjetividad pierden piso y sentido nos situamos no en la distancia sino en la cercanía no en la observación sino en la invencia no en el ojo sino en el tacto y en el oído no en el tacto sino en el significado no en el objeto ni en el sujeto sino en la práctica de vida no en conceptualizar ni categorizar sino en apalabrar no en informar sino en comunicar más allá de la información aunque no sin ella queremos ser rigurosos en la fidelidad a la totalidad de la vida del mundo popular que apalabramos y esto es un elemento interesante a lo largo de su pensamiento porque no se trata de categorizar sino de sacar a la luz de apalabrar de buscar de exponer lo que está ocurriendo permanentemente en la vida del mundo popular venezolano cada palabra pronunciada por Moreno en el texto citado es de gran riqueza y profundidad nos encontramos en ella en el sentido fundamental el sentido fundamental es de repensar a fondo todo cuanto se ha dicho y escrito de lo popular comunitario desde fuera de su sentido lo dicho homotópicamente y no desde la heterotopía desde las propias referencias del mundo externo que lo piensa desde la fuera y no desde el camino que se puede producir y pensar desde dentro Alejandro se atrevió a pensar fuera de lo determinado y las categorías establecidas el arrojo lo condujo a encontrarse con los desafíos que he presentado en párrafos anteriores una palabra que define todo el trabajo de Alejandro y que va a estar presente por ejemplo a lo largo de su obra magistral que es el aro de la trama es precisamente la responsabilidad cuando te insertas en una realidad te implicas reconoce que esta es distinta que hay una cultura incluso incluso un hombre en términos antropológicos fuera de todo concepto moderno del reconocimiento de su otredad surge el compromiso por eso el paso de la inserción a la implicación que señala Alejandro para quedarse finalmente la implicancia que es el paso precisamente a la convivencia te desplazas hacia ese mundo y una vez en él vas produciendo la comprensión y la interpretación en términos de la investigación estar un vuelco total radical oportuno para la investigación pero también para el pensar disciplinar el gran desafío que nos ha dejado nuestro autor es podemos pensar las disciplinas nuestras disciplinas heterotópicamente desde dónde la pensamos de qué psicología se trata desde dónde pensamos lo comunitario desde el mundo de vida popular venezolano cuáles serían las bases que conformarían esa psicología comunitaria son preguntas que se nos van quedando en el camino y que requieren de una gran atención reconocer que hay otra realidad es comprometerse en su otredad es aquí uno de los grandes desafíos entonces tenemos digamos estos estos cinco desafíos que rápidamente lo vamos a ir ilustrando el primero es vida y obra en la vida de Alejandro Moreno encontramos la base de una gran obra su producción intelectual es de gran dimensión su libro más importante el aro y la trama revela el fundamento humano histórico filosófico y ético de la modernidad como hombre moderno supo reconocer las señales de su mundo y la situó en su lugar vida mundo y pensamiento tienen lugares tiempo personas que lo viven no son universales ahí la importancia de situarnos en la otredad también lo fundamental de la madre y la realidad que se presenta en este lugar humano popular como dijimos la inserción le llevó a la implicación estar ahí comprender en sentido hermenéutico según Gadamer resumidamente llegar al punto en el que la vida piensa y el pensamiento vive pero en el sentido de Moreno es estar ahí y convivir en la convivencia se produce vida pensamiento y práctica la hermenéutica convivial va más allá de la razón más allá de la epistemología y se centra en la vida y en el modo general de vivir que produce una determinada epistemia la obra de Moreno consiste fundamentalmente en colocar las preguntas oportunas el cuestionamiento vital que favorece el re pensar disciplinar político antropológico académico se trata de una obra que se hace las preguntas vitales que van al fundamento filosófico de la modernidad y colocan las preguntas heterotópicas esenciales que permiten abordar el mundo popular la segunda lección el vivir el vivir en y con para Moreno no fue un detalle menor tuvo la urgencia del desplazarse al barrio al mundo popular y desde ahí comprender al vivir entre ellos en la convivencia desaparece la línea entre ustedes y yo y se constituye un nosotros ahí en esa convivencia se situó Alejandro Moreno desde el nosotros relacional afectivo emprendió la gran aventura de la interpretación comprensión una investigación situada en el aquí y el ahora con personas cercanas y distintas el gran hallazgo socioantropológico fue el homo convivali desde la otredad se planteó el pensar un pensamiento desde la alteridad la tercera lección es precisamente el reconocimiento de la alteridad es la base para el encuentro comprensivo fuera de toda intervención y abierto a la novedad que implica una mirada colocada en el otro distinto y diverso el punto central de este encuentro comprensivo fue la familia popular y sus vínculos afectivos la madre un rostro real y concreto desde la mirada cualitativa y desde la narración vital historias de vida Moreno fue descubriendo apalabrando ese mundo de relaciones esa trama popular ese entramado afectivo los vínculos afectivos constituyeron puertas de entrada a un mundo insospechado el maestro de la convivencia puso la en su justo lugar abrió la posibilidad de repensar replantear comprender heterotópicamente este mundo que ha sido abordado desde conductos teóricos externos desde Moreno apreciamos la urgencia de incorporar el vino nuevo en odres igualmente nuevo los viejos contenedores no proporcionan la comprensión necesaria de un mundo distinto el resto es repensar los sistemas teóricos a partir de las condiciones socio-antropológicas o construir sistemas teóricos a partir del mundo al que pertenece el gran desafío para la psicología para la psicología comunitaria desde aquí ni la intervención ni los sistemas teóricos externos funcionan para producir un conocimiento comprensivo de la realidad humana popular venezolana una de las disposiciones fundamentales para poder encontrarnos con el otro y producir un conocimiento desde dentro es reconocer los propios límites y cito Alejandro partí de mi mundo y de mi episteme del mundo moderno español ahora lo sé entonces no lo sabía no sabía ni siquiera que tenía un mundo y un episteme probablemente no pensara que existieran mundos sino que el mío era simplemente el mundo muchos podrán decir y que para eso fuimos formados no es desde el saber especializado que generalmente hacemos nuestras prácticas profesionales visto desde la razón disciplina y para finalizar tenemos la cuarta y quinta lección la cuarta lección es la implicancia en cuanto movimiento definida nuestra investigación como una investigación convivida que nos lleva a un lugar y desde ese lugar se produce conocimiento y va a resquebrajar los viejos odres en ese sentido se abre la potencialidad heurística del planteamiento de Alejandro que termina siendo un planteamiento de gran potencialidad de cambio para las distintas disciplinas muchísimas gracias rápidamente porque 15 minutos es muy poquita siempre será corto el tiempo para hablar de gente tan importante y con tantos aportes gracias yo no tuve la oportunidad de ser alumna de Alejandro Moreno pero si lo escuché mucho como como jurado de tesis en muchas conferencias en muchos espacios siempre he sido muy una estudiosa de su obra y desde ese encuentro con la otra edad que es un concepto muy complejo y un significado muy ausente creo que en la vida cotidiana de nosotros como venezolanos comparto plenamente con ustedes y con Moreno sus grandes aportes sobre la implicancia de hacer investigación psicosocial y la construcción teórica de lo que es la familia popular y los vínculos afectivos un millón de gracias Miguel y por último para finalizar contamos si tenemos el honor de tener hoy como presencia virtual al doctor Axel Capriles su ponencia nos plantea dos interrogantes filosóficas de gran profundidad por una parte nos dice nos pregunta ¿y tendría razón Heráclito? ¿es el carácter destino? Axel Capriles Méndez ha hecho una singular contribución al estudio de la sociedad venezolana a través de su trabajo sobre la cultura subjetiva la personalidad modal y el carácter social su aporte ha sido un importante estímulo para la reflexión sobre nuestro entretenido como nación tanto como método como de contenido ha propuesto una comprensión de los determinantes humanos de la conducta social a través de la lectura de imágenes y representaciones dominantes en la cultura trabajan las figuras los mitos los relatos me parece sumamente interesante y muy esclarecedor de muchos los conceptos el doctor Capriles es licenciado en psicología por la universidad católica Andesbello diplomado en psicología analítica de C.G. John Institute de Zurich es miembro de la asociación internacional de psicología analítica fue presidente de la sociedad venezolana de analistas de un guiano y ejerció como psicólogo psicoanalista tanto en Zurich como en Caracas en su práctica privada además fue profesor de la escuela de psicología la escuela de letra y de la maestría de historia de las américas en la universidad católica Andesbello además también es doctor en ciencias económicas y fue también profesor de psicología económica de la maestría de administración y finanzas de la universidad católica Andesbello articulita por muchísimo tiempo 35 años en el universal y es autor de múltiples escenarios que se los recomiendo los libros el complejo del dinero la picardía del venezolano o triunfo del tío ponejo las fantasías de Juan Bimba mitos que nos dominan estereotipos que nos confunden erotismo vanidad codice poder las pasiones en la vida contemporánea a continuación entonces para como nuestro último ponente Axel bienvenido Axel que cedo la palabra buenas tardes muchísimas gracias ¿me oyen ahora? perfecto te estamos escuchando muy bien se ve perfecto bueno muchísimas gracias a todos porque lo difícil que es mantener estos foros virtuales que necesitan muchísima atención muchísimas gracias a la universidad metropolitana y en particular a Elizabeth Cordido y a David Ruiz por esta organización y por este esta oportunidad para debatir y discutir algo tan importante como es el pensamiento sobre nosotros mismos los venezolanos y en esta Venezuela de hoy donde hay tantas personas que han emigrado y que están fuera del país entre ellos yo que estoy viviendo en España uno se encuentra diariamente con una pregunta que es recurrente que aparece con el taxista que aparece con el mesonero y que todos ustedes la habrán escuchado que es ¿qué les pasó? ¿qué les pasó a Venezuela? un país tan rico un país que lo tenía absolutamente todo para estar bien para ir mejor ¿qué ha sucedido? ¿por qué han llegado a la situación que estamos? esa pregunta nos la hacen muchísimo es una pregunta que duele y es una pregunta que uno no sabe responder y donde tenemos que acudir a la psicología para intentar conseguir pequeños indicadores de lo que nos sucede pero no es una pregunta del momento no es una pregunta de esta Venezuela de hoy porque es una pregunta que estaba allí desde que yo recuerdo y tengo uso de razón o de que empecé a pensar sobre nuestro país y desde que empecé mis estudios de psicología en los años 70 o sea el asunto de qué había pasado porque aquel país tan rico con minerales con petróleo con extensas tierras con extensas costas con toda una geografía tan amplia no había dado el destino que imaginábamos podría tener ya estaba presente y habían hasta chistes que revelaban un gran pesimismo de ese que habló también Marisa Montero del pesimismo latinoamericano y que aparecía ahí como respuesta a esa pregunta y que ya en esos años 70 donde José Miguel Salazar y Marisa Montero están debatiendo y estudiando qué es eso que llamamos identidad o en qué consiste la identidad latinoamericana ya estaba la pregunta presente y eso nos lleva a un tema donde yo creo que esta iniciativa de la Universidad Metropolitana y de David Ruiz y de Elizabeth es secunda nos lleva a un tema muy debatido muy complejo que sube y baja en las modas sobre sus estudios pero que siempre está presente que es qué es el desarrollo humano cuál es el desarrollo humano sostenible en qué consiste el porqué de la riqueza y la pobreza de las naciones que es el bienestar que es la prosperidad material porque unos países parecen condenados siempre a una situación de penuria y de dificultades y otros países tienen una vida que aparentemente le da un mayor bienestar a sus poblaciones le da mayores libertades a sus poblaciones porque otras poblaciones están bajo el puño del autoritarismo esa complejidad que ha sido estudiada en economía en antropología en ciencias sociales en general yo creo que donde consigue el eje unificador el eje alrededor del cual vaya no puedo responderte a eso te puedo ayudar en algo más perdón pero me apareció Siri hablándome de repente están oyéndome sí perfecto fue una intrusa ok bueno el eje es la psicología porque es en aquello que está presente en todas esas ciencias sociales y en la dimensión de todas esas ciencias sociales porque está presente en la economía está presente en la política está presente en la economía y es el ser humano entonces yo comencé mis estudios sobre este tema tratando de entrarle a lo que yo he querido denominar sobre todo cultura subjetiva que era un conjunto de estudios que existen desde principios del siglo XX en y que se han denominado de diferentes formas personalidad y cultura carácter social personalidad modal y de y de diferentes maneras han ido como evolucionando y cambiando y yo traté de verlo desde el punto de vista en que la cultura subjetiva sobre los patrones culturales que se internalizan y forman parte del comportamiento y de la manera de ver y sentir de las personas y cómo esa cultura subjetiva está vinculada con complejos históricos y no me y quiero aclarar la palabra complejo porque es una palabra sumamente criticada y darle su acepción más simple y más sencilla que es aquel conjunto de representaciones mentales de imágenes que tienen carga afectiva que tienen emoción cuáles son aquellas imágenes que están en la historia en nuestra cultura que nos hablan que nos movilizan que nos tocan que nos mueven cuáles son los componentes imaginativos de una sociedad que las personas sienten como suyos y que tocan a las personas y yo comencé entonces estos estudios con tratando de indagar sobre un componente que me traía que me producía conflicto que me gustaba y al mismo tiempo lo veía sumamente problemático que era lo que siempre se ha denominado la viveza criolla y lo vinculé con el arquetipo del pícaro con la configuración del trickster que es una figura mítica presente en todas las culturas y que porque esa figura en nuestra cultura tomaba una dimensión particular y una importancia y yo comencé mi investigación de una manera muy sencilla con un simple test de asociación de palabras en que yo tomé a un grupo de venezolanos y les pregunté cuando estaba en Suiza yo estaba haciendo mi estudio de cobrado en Suiza y durante esos cuatro años conocí muchos venezolanos o los que pasaban por allá o los que contacté durante esa época y les pregunté por contraste una simple asociación por contraste ¿qué es lo contrario a un pícaro? y los venezolanos casi todos respondían un pendejo perdón las palabras un huevón un tipo quedado esas eran las respuestas predominantes de los venezolanos yo agarré el mismo número de personas el mismo número de distribución de mujeres y hombres y les hice exactamente la misma pregunta pero suizos y los suizos contestaban una persona honorable una persona virtuosa una persona de principios esa diferencia de una simple asociación por contraste me daba cuenta de un tipo de valoración de una forma de valorar la viveza de una manera que tenía que decía muchísimo de la personalidad como totalidad o sea en el venezolano había una especie de admiración o de culto porque después hice otras asociaciones de otro tipo de asociaciones por la astucia y el ingenio y cuando nosotros empezamos a estudiar esa figura en la cultura la vemos como algo recurrente algo que está allí presente y que podemos entonces hacerle una especie de seguimiento cultural en multitud de figuras y una de ellas por ejemplo en algo que fue muy importante en la tradición oral venezolana una de las pocas figuras de la tradición oral venezolana y que yo lo leía de pequeño en una de las pocas revistas que había para los niños venezolanos en los años 50 que era la revista Tricolor y eran los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo la figura de Tío Conejo va a decir mucho de lo que es el venezolano y de lo que o de las formas de comportarse del venezolano y también nos va a decir mucho de la política venezolana y de las formas políticas y de por qué el arquetipo o la configuración mental se mantiene como dominante cultural vinculado a la picardía a la viveza criolla a la picardía del venezolano yo voy a encontrar un rasgo que voy a indagar y que es bien especial en el venezolano en contraste con otros tipos de figuraciones similares que es el individualismo anárquico y este era uno de los puntos que yo debatía mucho y discutía por ejemplo con el padre Moreno y siempre discutíamos al respecto y veíamos lo interesante de este tema porque como son como hay una complejidad que tiene que ver porque yo veía que había un dominante en la cultura venezolana que era el individualismo anárquico donde cada quien hace lo que le da la gana y lo que le sale mientras que el padre Moreno veía la convivencialidad y la relación viviente como algo fundamental y si bien lo que hablaba el padre Moreno daba cuenta de unos aspectos de la psicología popular el individualismo anárquico estaba mano a mano con esa convivencialidad y no era contrastante a pesar de apuntar a formas de conducta y a comportamientos totalmente contrarios como era la relación y la consideración del otro y el a mí me da la gana hacer lo que yo quiero con respecto a un comentario más sobre el pícaro sobre el pícaro y la idea de tío tigre y tío conejo es que yo lo que voy a ver mucha gente cuando por ejemplo cuando me han entrevistado sobre la viveza siempre me preguntan es que somos así yo no creo que somos de una manera no hay esencias no hay esencias o sea yo creo que la psicología la personalidad es algo que está en constante construcción en constante elaboración y hay rasgos que se mantienen como dominantes del carácter como dominantes del carácter social porque son funcionales porque funcionan porque son reforzados y porque prestan una tienen un sentido dentro de la sociedad y de esa manera los cuentos de Arraiz por ejemplo sobre tío tigre y tío conejo nos van a mostrar mucho del porqué la picardía como fórmula social se sigue manteniendo y es central en la conducta del venezolano en los cuentos de tío tigre y tío conejo vemos que hay una figura que es el tío conejo que es un animal chiquitico que es débil que no tiene a nadie que lo defienda que no tiene que no cuenta con nada sino con su propia astucia y su viveza para sobrevivir y hay un tío tigre que es el el animal fuerte de la selva que tiene con él la fuerza que tiene con él la autoridad que tiene una gran garra que puede destrozar a ese pequeño tío conejo y Arraiz le va a dar precisamente la figura del tío va a representar con el tío tigre a los gobernantes venezolanos al autoritarismo venezolano donde el ciudadano indefenso tiene que sobrevivir como pueda y solamente en un país donde no hay instituciones donde no hay una seguridad social que pueda ayudar a alguien a salvar a su madre pues el tío conejo va a buscar la manera el truco la viveza de cómo conseguir el puesto en el hospital pero él va a buscar sobrevivir a como de lugar entonces la picardía se convierte de esta manera en una forma de comportamiento indispensable para la supervivencia pero que al mismo tiempo se convierte en un problema social por el por el el agregado colectivo cuando una conducta que puede ser útil desde el punto de vista individual se agrega de una determinada manera puede terminar siendo perjudicial para la vida social y es lo que como entendemos de muchas formas la viveza criolla y el funcionamiento del arquetipo del pícaro pero lo curioso de todo esto y lo vamos a ver en el discurso político por ejemplo es que el pícaro que es el individuo sin valores el individuo que puede ser corrupto que se adapta a lo que sea que no tiene especialmente principios sino lo que busca es sobrevivir a como dé lugar es cara es parte de la misma moneda o su forma es parte de la cara y cruz de la misma moneda que el héroe que el arquetipo del héroe y nosotros vamos a ver a grandes pícaros venezolanos argumentando sobre el arquetipo del héroe porque allí tenemos otros de los grandes elementos para la construcción de una psicología nacional que es el mito del héroe el culto del héroe si ustedes se fijan desde que son pequeños y lo vemos en los discursos políticos el único mito que realmente constituye un elemento de identidad nacional en Venezuela es el mito de Simón Bolívar el culto del héroe de la independencia la gesta heroica de la independencia ese es el mito central de la venezolanidad y como ha sido elaborado a lo largo de muchísimas décadas si ustedes se ponen a ver en muchas otras culturas hay mitos sumamente antiguos el mío de la canción de Rolanda el poema de Oseam que van definiendo las identidades culturales en España en Francia en Inglaterra en Venezuela es un mito mucho más reciente y es constituido a partir de la figura de Simón Bolívar sin embargo el héroe como lo vemos en nuestros términos el héroe épico fundamentalmente que es el que se va a cultivar en Venezuela y el que va a cultivar por ejemplo la revolución bolivariano es también un individualista anárquico el héroe es una persona que siempre se impone él que no es una persona de acuerdos y de principios porque él tiene la verdad él desconoce los acuerdos él desconoce el mérito del trabajo y lo que se dedica es el asalto de la conquista una pregunta que yo siempre hago es ¿quién de ustedes ha visto un héroe ordeñando una vaca o sembrando maíz? los héroes no hacen eso los héroes llegan conquistan el poder y desde el poder es que se nutren bueno esa psicología del héroe y el pícaro como polaridad como polaridad psicológica continua va a ser sumamente importante en las maneras de convivir en la manera de relacionarnos en la manera en que vivimos el día a día nuestra relación con las instituciones nuestra relación con la política nuestra relación con con los demás vinculado a ello hay otro elemento que yo he trabajado en en la fantasía de Juan Viva por ejemplo que es y que está muy relacionado con esto con esto que acabo de mencionar que es el arquetipo del alzado ¿no? que es una figura que va a ser dominante en todo el imaginario social venezolano del siglo XIX después de la independencia durante la guerra federal por ejemplo como que va a ser la figura tan importante del llanero indómito de la vida cimarrona o sea de todo el hombre insurrecto el que se alza en armas va a ser una figura y fíjense ustedes que uno de los elementos que entra en el imaginario democrático venezolano nuevamente con Chávez es el del golpe el hombre el hombre que se alza el alzado el hombre que irrumpe contra el orden establecido y contra la institucionalidad veo que se me está pasando el tiempo ya y doy simplemente tres pinceladas más de algunos temas que he tocado en mis trabajos uno de ellos es como figura contradictoria con el alzado tenemos la figura de Juan Bimba que fue el sujeto político del adequismo fue el sujeto político de de gran parte del surgimiento de la democracia venezolana y que es una imagen lastimera del campesino débil y hambriado que es víctima del poder el Juan Bimba que es el hombre pobre víctima sujeto siempre a la manipulación del otro del exterior es una figura que está allí y que está presente al mismo tiempo con el alzado entonces estamos viendo que estas contradicciones es lo que le da dinamismo a la idea de identidad nacional porque son complejidades psíquicas que están activas todo el tiempo y que están oponiéndose unas a las otras causando un conflicto y un dinamismo de donde se podría a través de una reflexión y de una circunciencia tomar la energía psíquica para canalizar estas figuras hacia elementos prospectivos mucho más convenientes y por último pues uno de los elementos por supuesto que tienen que ser analizados en Venezuela y la manera de tratar con ello ha sido la psicología de la abundancia o sea la noción de abundancia natural como imagen fundacional de Venezuela que nace y lo vemos ya con el mito del dorado y como ese imaginario del hombre dorado y de las riquezas de la ciudad de Manoa va a estar dando cuentas allí va a aparecer en Cubagua va a aparecer y repentinamente el mito se nos hace realidad con el petróleo pero como todo ese imaginario colectivo se construye en lo que psicología económica se llama por ejemplo las cuentas mentales que son las formas en que las personas evalúan y categorizan su economía y funcionan con su economía y como esas cuentas mentales pueden tener una propensión marginal al consumo mayor o menor o una propensión mayor al ahorro y como esos determinantes tienen que ver con una orientación en el tiempo de la economía venezolana y con lo que podríamos decir es un rentismo psicológico para no consumirme más tiempo creo que lo importante de este enfoque es tratar de ver cuáles son las imágenes o cuál es el imaginario que mueve a los venezolanos donde están aquellas representaciones que nos conectan emocionalmente hacia donde va la fuerza pero sobre todo tiene que ser la idea de ver esas complejidades históricas no como determinantes causales no como algo que desde un pasado nos limita y nos nos hace de una forma determinada sino como aquellos elementos de relación porque lo importante en una sociedad al igual que una vida individual es no de dónde venimos sino hacia dónde vamos cómo nosotros podemos a través de pactos y consensos orientarnos hacia metas en las que estemos de acuerdo y que sean y que capten en cierta manera ese imaginario colectivo entonces ese sería un pequeño resumen pues de los trabajos que he intentado hacer para tratar de entenderme y entendernos en nuestra relación como sociedad como venezolanos gracias Axel muchísimas gracias creo que ha sido excelente y muy ilustrativo toda tu ponencia a mí particularmente como psicóloga me impacta y me remueve muchísimo tus lecturas tu trabajo eso sobre la relación que establece entre la vivencia las tosías criollas con el arquetipo el pícaro lo que acabas de hablar sobre lo que discutías con el padre Moreno sobre el individualismo anárquico y la convivencialidad o sea hay miles de realmente de elementos que tenemos nosotros en este momento que estudiar entonces vamos ahorita a darle el espacio ya para ir cerrando a las preguntas y a las respuestas la idea es que cada uno de los expositores tienen en la en la sesión preguntas y respuestas algunas preguntas que se les están realizando y que hagan una intervención muy corta de cinco minutos sobre sintetizando esas preguntas esas respuestas yo yo les pediría una reflexión para los estudiantes a los cuatro sobre qué tendrían o cómo sería o cómo ven ustedes el trabajo del psicólogo y particularmente del psicólogo social en este momento en Venezuela o sea qué tendrían así como tuvimos estos lujos de personas que han venido trabajando en la psicología social venezolana qué les dirían ustedes a nuestros estudiantes para ellos formarse como psicólogos y psicólogos sociales o cualquiera de una de las ramas en las cuales están quieren trabajar pero qué harían qué les proponen de sus estudiantes bueno vamos entonces no sé si empezamos en el mismo orden de la presentación Maribel luego Ángel Mirla y finalizando Axie ya bueno muchísimas gracias por también por las preguntas creo que algunas de las preguntas que se han hecho bueno por ejemplo hay una de las preguntas que me decía cuál cree que es actualmente la identidad del venezolano no creo evidentemente mi presentación fue acerca del recorrido de lo que Marisa Montero ha realizado yo no he estado estudiando como tal la identidad del venezolano no creo que tal vez este tema lo que Axel ha presentado que no me parece así como yo diría como de manera muy clara como estos imaginarios de alguna manera nos constituyen de manera personal y colectiva yo diría que me gustó mucho además esta idea de Axel que decías del dinamismo y creo que entender sobre todo ese proceso del dinamismo y no un determinismo particular creo que tal vez es como hacia donde podemos ir con este trabajo de la identidad de hecho una de las cosas que planteaba digamos en mi presentación fue como el recorrido que fue haciendo Marisa Montero y habría que pensar en por ejemplo estos primeros estudios de identidad nacional que hizo el equipo de psicología social de la UCB pues estaban digamos enmarcados también en un momento en un momento de los 70 o 80 del siglo pasado y que también Ángel retomó un poco como algunos elementos ya de las rupturas digamos a nivel paradigmática y de formas de hacer entonces creo que desde allí hasta acá como que han venido también como configurándose nuevas formas de pensar cómo podría ser esta identidad y yo diría desde el pensamiento desde este proceso que al menos yo presenté como desde la perspectiva de cómo vi el recorrido del trabajo de Marixa Montero yo creo que como decía allí hay una primera o sea estos primeros estudios recogen de que ella hizo de la identidad recoge algunos elementos negativos del pensamiento de lo que sería el ser venezolano como todo lo que era el ser perezoso la pasividad el autoritarismo el pesimismo pero creo que además también una de las preguntas que me hacían es a qué se refería esto de los estereotipos contrastantes por ejemplo para los hijos de inmigrantes portugueses creo que también allí en su momento justamente tenía que ver con lo que ella llamó esta mirada en espejo y que era como pensar cómo se complementaban y además estaban como en oposición ciertas imágenes de estos migrantes por ejemplo esta imagen del venezolano en su momento del ser perezoso que era una de las cosas como de las marcas así más importantes contrastaba con la imagen el estereotipo de trabajador de lo que podían ser los migrantes europeos que estaban en el país en su momento entonces creo que claro ahí hay un marco histórico hay un momento particular y que creo que tal vez lo importante acá dentro de este proceso de lo que puede ser la identidad del venezolano yo lo 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 demarcaba un poco en también cómo el quehacer de la psicología comunitaria como tal nos devuelve nos devuelve esta posibilidad de hay unos imaginarios hay unas formas de hacer que tal vez han determinado pero también hay una capacidad de agencia que además lo veo muy vinculado con esto de los de los dinamismos una capacidad de agencia que permiten a las personas el poder transformar como como esta esta realidad y en ese sentido a mí me parece que lo que sí yo he estado por ejemplo en la actualidad es trabajando como con todos estos procesos de migración con lo que ha sido el proceso de migración que nos ha tocado a los venezolanos y venezolanas y creo que allí hay un elemento que aparece en contraste con estas ideas iniciales y es porque justamente sobre todo en los trabajos que he venido haciendo con mujeres migrantes acá en Perú por ejemplo la idea de la mujer luchadora aparece como un trabajo como un elemento central entonces creo que ya esta imagen de la la luchadora la trabajadora aparece como un elemento que me parece que va generando como transformaciones en lo que es esta esta imagen y esta y esta forma de de vernos en tanto venezolanas y que creo que el proceso migratorio también ha ayudado a transformar algunas cosas como estos imaginarios de la abundancia a lo que refería Axel creo que ya es mirarlo de manera distinta no desde el lugar de la abundancia sino más bien como desde la carencia pero como se pueden reconstruir como como esos espacios y allí creo que iría la pregunta que nos hacía general Elizabeth yo creo que tal vez lo que como psicólogos y psicólogas sociales pues y psicólogos en general yo creo que no le pondría ni el el adjetivo de social sino que creo que lo que nos corresponde es entender a la digamos entender esta realidad como un proceso transformador y como que además tal vez lo que yo diría es el compromiso y la ética que que yo resalté en la ponencia de Marisa Montero y que creo que todos los digamos las historias de los personajes de los que estamos hablando hoy los ha caracterizado yo creo que eso es lo esencial creo que en la medida que nos comprometemos con el compromiso y con además con la con la realidad y con las personas dialogamos generamos conocimiento en colectivo con con las propias personas en esa misma medida creo que podemos ir desarrollando nuevos nuevos procesos y allí alguien me preguntó también a qué me refería con construir la la realidad desde una perspectiva latina y tiene que ver justamente con el la comprensión de 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 la realidad desde una perspectiva contextualizada histórica es decir no podemos entendernos a los venezolanos con parámetros extranjeros tenemos que entendernos a los venezolanos como desde nuestra propia realidad y desde nuestras propias concepciones sin dejar de mirarnos en relación con los otros que creo que ese también es como el elemento central que ya nos corresponde en este momento o sea siempre en relación con el otro y cómo podemos cómo nos estamos vinculando incluso en los distintos países donde donde podemos estar bueno hasta allí porque igual no se acaba el tiempo no profe profe elisabeth su micrófono está muteado ya yo estaba hablando sola ángel gracias mar y un millón de gracias totalmente de acuerdo contigo ángel te corresponde sí perfecto este bueno el tenor de las preguntas la calidad intelectual de la pregunta sí igual que oímos el internet es broma apaga el video ángel para que tengas mejor resolución no verme es un poco hiriente pero bueno está bien ya no lo tome personal por favor muy rápido muy rápido preguntaba Amanda por el sistema de hogares de cuidado diario para que era ciertamente que era un incentivo para que las madres trabajaran incorporar a las mujeres la actividad económica pero además de eso que los niños de las madres que trabajaban no se quedaran solos en la casa y que prepararan un poco la entrada en la escuela o sea había una especie de visión bastante sistémica María Victoria pregunta por bueno y cuál fue el mayor aporte entonces dada que la vocación de Mercedes era la igualdad la inclusión bueno esto los hogares de cuidado diario y la reforma del código civil no se puede dejar atrás son como de los mayores aportes concretos a la igualdad y a la inclusión de parte de Mercedes Pulido Valentina pregunta por un poco la aportes como el de Mercedes como el de Maritza como el de Alejandro cuánto pudieran ayudar a nivel político en Venezuela bueno yo creo que sobre todo reconocer la importancia de la heterogeneidad social y la necesidad de estimular no sólo aceptar no sólo calarse sino estimular las diferencias individuales o sea un sistema político que se basa sobre la intención del igualitarismo de la uniformidad aberrante pues lo que está condenado a gobernar a través de la sumisión y la fuerza entonces mientras hagamos énfasis en reconocer la importancia de la diferencia individual de la heterogeneidad de la complejidad social estaremos entonces pensando en sistemas políticos mucho más decentes solamente democráticos y Aslen preguntaba por bueno cómo sabe uno si aplicamos la pregunta de Maritza para quién trabaja en la psicología si se está trabajando si los psicólogos que trabajan o trabajamos a nivel público lo estamos haciendo a favor del país o a favor de algún partido político primero que no debería ser excluyente se supone que el partido político debe ser un instrumento para trabajar por el país pero se entiende un poco la pregunta de Aslen yo creo que el termómetro es cuánto de lo que tú haces ayuda a la liberación y a la promoción de los sectores más vulnerables ese termómetro no falla o sea si tu trabajo está ayudando a los sectores más vulnerables va por buen camino si solamente funciona para que alguien se haga más rico o para que se haga más poderoso el termómetro indica para quien está trabajando y por último creo que hay otra más pero no me alcanza el tiempo Emilia preguntaba por esta desproporción entre derechos y deberes cómo influye bueno esta es parte de lo que la universidad católica llama las creencias premodernas en el sentido de que lamentablemente habla de un porcentaje importante de la población que espera que las cosas pasen porque no siente que hay necesidad de que trabajar para que ocurran entonces esta desproporción digamos abona atribute la línea del paternalismo la línea de la dependencia por eso es que entre las muchas cosas que tenemos que hacer es rescatar el sano concepto de los derechos junto con el de los deberes derechos solo sin deberes pues incluso pensemos en una casa o sea enseñarle a los hijos de uno que solo tienen derechos pero no tienen ningún deber es crear monstruos entonces esa sana equilibrio entre los deberes y los derechos así como se aplica en una casa también hay que pensar en alguna sociedad eso es muy rápido alguna de las excelentes preguntas que vi pero hace rato vi que tenía cuatro era de 15 entonces por eso que lo dejo hasta aquí gracias Elizabeth micrófono profesora Elizabeth gracias Ángel muchas gracias este vamos Mirla por favor Mirla Pérez con tu pregunta y el cierre ok este bueno son también igual que todos pues son preguntas bien interesantes creo que puede ser un momento importante para que los estudiantes también busquen en la bibliografía de cada uno de estos autores y profundicen que sería bien importante para la formación fíjense en los principales aportes de Alejandro para la psicología social una cosa importante es el estudio de los vínculos afectivos ese fue el arranque de la investigación inicial y es lo que da origen al aro y la trama en los vínculos en la estructura afectiva de los vínculos es que se da cuenta que hay un mundo completamente distinto al mundo de la modernidad eso es un aporte interesante para la psicología social y comunitaria en este caso la otra cosa importante es la consideración de la persona y la cultura como estructuras diversas distintas partir de la otredad es decir no ir con los conceptos preestablecidos sino acercarnos a la realidad o una realidad en movimiento y una realidad que debe ser comprendida de sus propios patrones allí evidentemente vamos a conseguir un sentido distinto del trabajo no es que el venezolano popular no trabaja trabaja muchísimo es muy responsable el sentido de la autonomía de la madre venezolana es fundamental entonces aquí tenemos un sujeto venezolano popular el que vive en los barrios que trabaja mucho la madre es autónoma es muy echada para adelante digamos esos son como los los hábitos las prácticas que en psicología comunitaria deberíamos atender por otro lado el propio método de trabajo el método de trabajo no es a partir de hipótesis y preguntas ya respondidas sino de ir con la posibilidad abierta a que te vas a conseguir con elementos con prácticas porque no son conceptos con prácticas que pueden poner en digamos en cuestionamiento tus propias posiciones entonces estar abierto a la novedad que la realidad te va presentando eso también es una contribución interesante que ayudaría a repensar las propias bases disciplinares entonces allí sería otra de las contribuciones el mundo popular es una cultura aquí alguien pregunta si se siguen repitiendo los patrones la cultura es patrón la cultura son establecimientos de prácticas que sostienen en el tiempo que se comparte en lugar determinado y eso precisamente hace la hace cultura y la hace con potencialidades para lidiar con un sistema u otro en este momento por ejemplo el totalitarismo que este sistema impuesto en Venezuela que es un sistema sobrevenido que no es producto del desarrollo histórico sino que se ha impuesto una de las cosas que ha ayudado precisamente a enfrentarlo o a resistir la totalidad o el totalitarismo que implica la dominación el sometimiento que implica es precisamente la base cultural del venezolano el asiento por ejemplo de la solidaridad de la relación convivial son uno de los elementos que pudiéramos hoy evaluar que han servido y que han servido de muro de contención para que en Venezuela no se haya pusido una hambruna inimaginable precisamente porque tejido social comienza a funcionar el tejido comunitario se mueve la vecindad se mueve y eso va ayudando precisamente a poner límite a lo que pudiera ser o a lo que pudiera ser y puede todavía seguir siendo un sistema que puede llevar al exterminio de una sociedad y una cultura precisamente la potencialidad cultural basada en eso basada en la en la familia basada en lo relacional ha servido también de contención entonces creo que bueno son muchísimas como ustedes dicen son muchas las preguntas pero creo que que pudiera yo los invito a a estos pensadores tanto a a Mercedes Marixa Alejandro este el profesor Axel Caprilli o sea es importante escudriñar ver las potencialidades no son pensamientos iguales los cuatro hay que pensarlos heterotópicamente hay que pensarlos externos uno al otro cada cual ha dado una contribución desde su propio sentido pero creo que hay que afinar la comprensión para irnos en todo caso desde el pensamiento de Alejandro para irnos hacia el foco de la cultura lo que puede estar generando la propia posibilidad de ir y confrontar un sistema que está dando permanentemente la eliminación de todo sujeto del sujeto cultural del sujeto político del sujeto económico del sujeto académico y homologarlo y para cerrar me gustaría también tomar una una idea creo que es fundamental en Alejandro la relación afectiva la relación convivial no es una relación que parte el reconocimiento del igualitarismo la relación convivial parte precisamente del reconocimiento de la diversidad en el mundo popular hay una acogida de lo diverso de lo externo de lo distinto a partir precisamente de las prácticas familiares matricentradas yo creo que eso puede ser eso puede tener una potencialidad heurística interesante en toda esta construcción que nos tocará en Venezuela pero reconociendo creo yo y aparte del trabajo con Alejandro reconociendo que tenemos una enorme capacidad como cultura y tenemos una enorme posibilidad de enfrentar un sistema como este replegado precisamente en la identidad gracias Mirta un millón de gracias bueno aquí pasan y entran estudiantes porque es una oficina de una profesora Axel por favor las preguntas y tu cierre bueno fíjate yo recojo las diferentes preguntas con la tuya sobre el rol de la psicología porque casi todas las preguntas de Andrea de Emilia van hacia dirigida hacia la posibilidad del cambio o sea es posible que los venezolanos cambiemos cuál es la nueva identidad del venezolano o sea lo que nos determina son rasgos determinantes irreversibles o son factibles de cambiar y la respuesta está tal vez en tu pregunta en el rol de la psicología al respecto hace poco salió aquí un artículo que iba criticaba la psicología sobre todo la psicología positiva y la psicología de autoayuda en el periódico porque la ponía un poco como en la tónica de la filosofía estoica ya que el mundo hay unas condiciones sociales con las que no podemos lidiar o que no podemos cambiar una serie de poderes que están allí constituidos que producen injusticia social merman las libertades producen infelicidad o sea traen cantidades de problemas la psicología busca una solución que es que tú aprendas a vivir con esas en esas condiciones que aprendas a vivir entonces de alguna forma la psicología es conformista porque lo que te hace es decir bueno ya que no puedo transformar el mundo por lo menos déjame vivir mejor yo en este mundo y entender las limitaciones de lo que me pasa o sea lo que yo no puedo cambiar por lo tanto no debe preocuparme y debe tratar de ser más feliz y enfocarme en lo positivo esa era un poco la tónica del del artículo y yo creo que la respuesta entonces está precisamente en la psicología comunitaria y en la psicología social o sea yo creo que es importante y no solamente importante sino necesario que la psicología salga del consultorio a la calle porque no solamente se trata de una transformación social de una transformación personal sino es en la medida que esa transformación personal puede venir sintonizada y puede entrar en comunicación con una transformación de la comunidad en que vivimos y de esa comunidad en que vivimos a una comunidad más amplia y esa es la única forma en que podemos vivir mejor porque somos seres fundamentalmente sociales que tenemos que convivir y tenemos que participar de esas ideas de ese mundo de esa emotividad que hay alrededor de nosotros porque si no siempre vamos a vivir molestos incómodos porque no compartimos las ideas no compartimos las formas de vida entonces la psicología social yo creo que es ese instrumento en el cual se pueden integrar los dos elementos centrales de lo individual y lo social y yendo al tema de la posibilidad de la identidad del cambio yo creo que la identidad tiene un problema fundamental que nace de su propia definición A es igual a A eso es identidad y si nosotros pensamos en psicología la identidad es en cierta forma locura yo no sé si ustedes recuerdan esas imágenes de las comiquitas de antes que ponían al loco que era aquel que tenía la mano así con el sombrero de Napoleón o sea el individuo que se identifica y se cree que es Napoleón o sea cuando nosotros nos identificamos con algo demasiado precisamente eso es la locura cuando nos identificamos con el héroe y creemos que somos héroes y que venimos aquí a transformar el mundo y que nosotros somos los que tenemos la verdad cuando nos identificamos o sea esas identificaciones y que pueden ser identificaciones colectivas son tremendamente peligrosas y es lo que hemos visto en Venezuela entonces lo que consiste es en romper identidades más bien en hacer identidades líquidas ágiles en hacer acuerdos en construir elementos que nos unen hacia metas que entre todos consideramos que son necesarias y son mejores para la vida cotidiana pero no en rasgos determinantes que nos paralizan y en cuales nosotros nos identificamos porque precisamente la locura es identificarnos con un complejo y con el complejo de la madre con el complejo del otro y estar identificados y no podernos separar de esas identidades y no poder tener una personalidad o un yo más flexible más ágil que pueda realmente apuntar y llevar la energía hacia un mayor bienestar personal y colectivo entonces mi pregunta pues en la psicología social es donde tenemos ese punto de transformación entre una mayor conciencia individual que te lleve a vivir mejor una vida tuya propia pero en la inserción que tiene que tener esa vida en la vida de la comunidad perfecto realmente totalmente bueno no me quedan alas del tiempo sino agradecer inmensamente la participación de los cuatro ha sido extraordinaria le cedo la palabra final al profesor bueno yo particularmente doy un aplauso no se puede oír el aplauso de los estudiantes de las personas que están presentes que hay también algunos profesores porque estamos en dos salas distintas pero realmente hemos mantenido una audiencia de 43 solamente se han ido 7 personas y 66 66 llegamos casi a 70 ok eso si no lo vi entonces creo que ha sido un éxito y creo que tenemos muchas cosas que hablar muchas cosas que hacer porque los que estamos aquí necesitamos de los que están allá y ustedes nos necesitan nosotros para hacer esas transformaciones de las cuales Marisa Mercedes Alejandro y bueno y lo que nos plantea Axel son cuestiones que tenemos es una es un derecho y es un deber que tenemos como venezolanos te debo la palabra David y gracias gracias a todos muchas gracias a todos los ponentes a Elizabeth a Zulín Zegler que es la técnico que nos apoya siempre bueno fue una escogencia excelente de Marisa Montero de Mercedes Pulido de Briseño de Alejandro Moreno y de Axel Capri para reflexionar sobre la la venezolanidad verdad por cierto que quería recordar que el padre de Mercedes Pulido de Briseño fue un importante pensador un filósofo rector de la Universidad de los Andes gobernador del estado Táchira y embajador de Venezuela en el Vaticano por muchos años y dejó obra filosófica desde la perspectiva cristiana o sea que hay un abolengo ahí en Doña Mercedes un abolengo intelectual hay un compromiso social del científico siente uno en estos cuatro autores que hay un compromiso social del científico no es un regodeo no es saber no es conocer por erudición sino que tenga un sentido social lo que nosotros hacemos en todos estos autores yo veo que hay una búsqueda de este tema tan elusivo tan evasivo que es la venezolanidad y desde una perspectiva americanista que es muy importante en muchos de nuestros autores del siglo 19 del siglo 20 es ver a Venezuela en su entorno latinoamericano hay que hacerle un reconocimiento a nuestras universidades públicas y autónomas del periodo democrático en el cual se forman estos intelectuales de talla universal que se movieron en un plano global igual reconocimiento hay que hacerles a intelectuales de muchas partes del mundo que vinieron aquí a realizar su vida académica hay temas que son recurrentes tenemos que ir al pensamiento nacional para reflexionar sobre estos temas con las las más avanzadas técnicas de las ciencias sociales estudios interdisciplinarios y multidisciplinarios por ejemplo el tema del americanismo lo tocó Mario Griseño Iragorri y él decía con preocupación que hay que reconocer las jerarquías sociales derivadas del trabajo y del mérito en los años 40 entonces tenemos que revisar a Piconzalas a Lauriano Vallenilla Lanz esa reflexión que hace Lauriano Vallenilla Lanz en el rendarme democrático sobre la idiosincrasia nacional por cierto se cumplieron 100 años de cesarismo democrático bueno en todo esto en toda esta situación tiene un gran papel la psicología y tiene un gran papel la educación para modificar valores para modificar conductas negativas y fortalecer las conductas positivas afirmativas que nos lleven a la responsabilidad individual a disminuir a disminuir el paternalismo que nos lleven a una sociedad libre y nos lleven a una sociedad próspera tenemos que hacer grandes cambios en algunas de nuestras cosas de nuestras formas de comportarnos de nuestra cultura de nuestras costumbres de nuestra idiosincrasia y tenemos que afirmar las cosas positivas que las tenemos bueno entonces muchas gracias a todos muy buenas tardes gracias al departamento de ciencias del comportamiento y al departamento de humanidades y a la unidad técnica UITE de la universidad metropolitana y muchas gracias a todos por su asistencia esperen nuevas convocatorias muchas gracias disfruten de sus aplausos virtuales en el chat si se pudieron abrir todas las cámaras un momentico las nuestras nada más David para ver a los que estuvieron no ellos están en otra sala no podemos muchas gracias y buenas tardes a todos esperen otras muchas gracias otras convocatorias hasta luego gracias a usted hasta luego gracias gracias